Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Como pudieron ver, hoy vamos a probar el nuevo Rimmel de L'Oreal que se llama Air Volume Mega Mascara. Y antes de empezar este video, no se les olvide suscribirse al canal, prender la campanita de notificación y ahora sí, vamos a empezar. Bueno, aquí está, no lo he sacado de la cajita, me acaba de llegar a Antier, lo compré en Walmart por $10.97 y bueno, acá está el nuevo Rimmel de Air Volume Mega Mascara de L'Oreal. Agarré en el color Blackest Black, se me hizo un poco curioso porque creo que es la primera vez que veo esto que dice Blackest Black, que es súper negro, había súper negro, negro o negro café. Y bueno, quise agarrar el Blackest Black, súper negro, $850. Me encanta cómo viene el empaque con rosado, morado y un poquito de azul. Y vamos a estarlo abriendo de su cajita. Me encanta que es súper rosita, metálico, me encanta el rosa. Oh, se siente nuevo. Obviamente es nuevo. Y aquí está el nuevo Rimmel de L'Oreal. Lo estoy poniendo así porque si no hay mucho reflejo en el producto. Me siente súper, ajá, ¿cómo se le puede decir? Se siente súper delgado comparado, por ejemplo, ya saben que me encanta este otro de L'Oreal, que es mi preferido. Y obviamente este está más gordito. Y este es como más plano. Se siente, se siente diferente. Es como una sensación rara. Como que no, no es algo que todos los días tienes algo así. Otra cosa que me acabo de dar cuenta es que lo que me se me hace súper bonito es que atrás, no sé si lo pueden ver, atrás del producto dice L'Oreal. Ahora vamos a hablar de lo que promete este nuevo Rimmel de L'Oreal. Es que infla y le da volumen a las pestañas. La fórmula Air Volume se bate con aire para crear un efecto multiplicador de pestañas con más volumen. Dura hasta 24 horas. El cepillo es suave y de alta carga. Captura, separa y recubre cada pestaña desde la raíz hasta la punta para obtener pestañas gruesas y llenas. Paque en forma de globo metálico rosa, protege y sella en la fórmula aireada. Una cosa que sí estuve buscando es si es a prueba de agua o no y no lo dice, así que te da a entender que no es a prueba de agua. Les quería avisar que antes de probar este nuevo Rimmel, soy muy, muy, muy picky en cuestión del Rimmel porque es algo que me gusta ponerme todos los días. Me gusta que mis ojos se vean grandes, sobre todo cuando uno aplica este Rimmel hace mucha diferencia en los ojos. Bueno, lo vamos a abrir y de esta manera se ve la brochita, estoy comparando con este, ok, se ve, lo estoy comparando con el Rimmel que me fascina, que también es de L'Oreal y como pueden ver es una brocha más llenita, es más llenita que la otra. En serio que lo estoy comparando porque pues este, lo tengo que comparar con mi Rimmel preferido, entonces así se ve la brochita, ahorita los voy a acercar, por eso no me puse Rimmel y vamos a probar este nuevo Rimmel. Vamos a probar las pestañas de abajo. Así se ve, nada más que me pasé tantito, pero así se ve las pestañas con el Rimmel y sin el Rimmel. Por ahora me está gustando, pero vamos, digo, voy a acabar de hacer las pestañas de este ojo. Bueno, ya acabé de aplicarme este Rimmel en el otro ojo y bueno, vamos a hablar del Rimmel. Quitando todo lo que nos decía, toda la información sobre este Rimmel, sí me gustó, me gustó como me dejó las pestañas y este, creo que sí, como que tengo un nuevo Rimmel preferido. Ahora ya tengo dos, que son de estos dos, pero sí me gustó bastante el Rimmel, como pudieron ver me dejó con bastante volumen mis pestañas. No les podría decir que sí se siente con aire, sin aire, pues todo lo que te está diciendo sobre este nuevo Rimmel. La brocha sí se siente, lo que sí se siente es que la brocha se siente más gruesa al momento que estás, este, aplicando el Rimmel en tus pestañas. Entonces, sí me gustó al momento de aplicarlo, este, y me dejó bastante grandes las pestañas con bastante volumen, que siento que me las deja, pues, igual que este, el otro Rimmel. Así que sí me gustó bastante este Rimmel. Y bueno, es todo por este video, espero que les haya gustado este video probando el nuevo Rimmel de L'Oreal. Y bueno, no se les olvide suscribirse al canal, darle manita arriba si les gustó este video, prender la campanita de notificación para que YouTube les notifique, y también en este mes de octubre tenemos tres videos cada semana, y bueno, nos vemos la próxima. Bye!